Bueno que nada, bienvenidas todas y muchas gracias por acompañarnos. Este es el último Meetup de CG4Women. Estamos muy contentas. Lo logramos, ya se nos fue todo el año. Y bueno, como siempre, el día de hoy nos acompañan grandes mujeres que nos van a compartir su conocimiento y sus experiencias. Por parte del equipo de Software Guru está Norma López, Iber Sánchez, Yolo Juárez y Jime Cross. Y bueno, agradecemos también a nuestros patrocinadores de este Meetup, Oracle, Nextiva y Microsoft. Gracias por apoyarnos y bueno, por hacer este proyecto una realidad que obviamente no podríamos sin su apoyo. Y bueno, antes de comenzar el día de hoy, solo les quiero dar unos avisos importantes que tenemos un par de charlas y al término de las charlas vamos a tener una fiesta, posada, una convivencia. Nos vamos a ir a Gather Town, a la plataforma Gather Town. Ahí les ponemos ahorita en el chat el URL para que nos acompañen y no se vayan. Y bueno, ahí podamos platicar y divertirnos un rato. Tenemos premios, muchos premios, así que va a estar muy emocionante. Y bueno, tenemos un canal en Telegram donde también estamos compartiendo toda la información de eventos y convocatorias y becas y todo lo que podemos facilitar a las chicas en tecnología. Les ponemos también el URL de Telegram ahí en el chat. Y bueno, también decirles que están ahorita abiertas las, bueno, siempre están abiertas, por lo especial ahorita a término de año y principios del año siguiente, las acreditaciones Best Place to Code. Entonces, si les interesa que, bueno, su empresa sea un Best Place to Code y que puedan evaluarla, porque ustedes son las que evalúan para que sea un Best Place to Code, pues bueno, ahorita están ahí abiertas y las invitamos también a que pasen esa información. Y bueno, antes de iniciar, ahora sí, déjenme ver, voy a poner mi slideshow, me dicen si ven mi pantalla completa, por fa. Dime, Yoló, Ivette. Sí, se ve. Ahora sí ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, solo quiero hacer un recap rapidísimo de lo que ha sido la iniciativa de SG for Women en este año. Bueno, aquí hay algunos números. Tuvimos obviamente dos eventos de DB for Women, donde logramos que participaran 83 ponentes. Y digo logramos porque la verdad es que no fue solo esfuerzo nosotros, obvio, fue esfuerzo de todas y gracias por participar y por la convocatoria que siempre nos llegan tantas propuestas. Sabemos también que no podemos aceptar siempre todas en los eventos, pero para eso también tenemos los meetups. Entonces, en el transcurso del año tratamos de acomodar y de darle espacio a esas speakers que no pueden de alguna forma estar en los eventos. Y por eso tuvimos nueve meetups, o sea, mensuales, menos los meses que hay evento. Gracias igual a todas las empresas patrocinadoras. Tuvimos 27 diferentes empresas patrocinadoras este año, lo cual dice muchísimo de la industria que realmente están poniéndose las pilas y queriendo hacer algo por tener mayor involucramiento de las mujeres en tecnología, lo cual está padrísimo. Este, logramos colaborar y integrar a 31 comunidades que, bueno, ahí les tratamos de apoyar y darles el espacio para que se den a conocer. Incluso, pues, para que hagan nuevas comunidades. Varias comunidades han salido de los eventos de Update for Women y eso me da mucho gusto. Y, bueno, en total, 2,774 participantes entre los eventos y los meetups. Ese número, como ven, están muy precisos, pero sí, son esos los números reales. Está el número de followers, 60 sesiones, el número de ponentes que tuvimos, por ejemplo, solo en meetups. Y algo importante también es el número de ponentes que fueron mujeres en otros eventos de ESG. Porque, bueno, parte de lo que hacemos es apoyar para que cuando ESG tiene otros eventos y todo, pues también haya mujeres, ¿no? Entonces, parte de nuestra iniciativa y del contacto con estas comunidades y con estas grandes mujeres es también ayudarlas para que participen en otros eventos. Y, a ver, déjenme ver porque ahí está ya. Entonces, bueno, estas son algunas de las ponentes que les estaba comentando. Estas fueron las del último evento del Update for Women. Pues, la verdad, me encanta muchísimo tener tantas mujeres aquí participando. Y, bueno, ojalá que tengamos muchas oportunidades más para que nos sigan acompañando y que las podamos seguir ayudando en lo que necesiten. Estos son los meetups que tuvimos. Bueno, tampoco me voy a tener aquí. Nada más les voy a comentar. Todos estos eventos, todas estas sesiones, todos los meetups, obviamente están grabados y están disponibles en el YouTube de Software Guru. Y ahí están también en el sitio web de Software Guru. Están los links a todas las grabaciones de las sesiones y a los meetups. Para que los puedan ver cuando quieran. Y, bueno, estas son las ganadoras de nuestros reconocimientos de este año. Mariana Pérez Vargas, María Isabel Flores e Itza Reyes. Muchas felicidades y gracias por, pues ahora sí que por todo su apoyo y por estar apoyando a las mujeres. Por todo lo que, ya no quiero decir, ni tengo tiempo de decir específicamente lo que hizo cada una. Pero porque obtuvieron estos reconocimientos. Así como las comunidades de Women in Data y de Mujeres en Computación de Lamex Comp. Muchas felicidades. Esperamos seguir con estos reconocimientos y, bueno, cada vez ampliar y sacar ahí de abajo de las piedras a esas mujeres y esas comunidades que están haciendo tanto y que merecen ser reconocidas. Y, bueno, ¿qué más hace SG for Women? Pues todo el tiempo estamos buscando becas, descuentos en eventos de SG. Y, pues, en otros eventos, aunque no sean de soft gurús y se puede, y hacerlas, hacerlas llegar a todas las mujeres. Estar apoyando que haya, que existe ese rubro de diversidad, por ejemplo, en la acreditación de Best Place to Code. Y retroalimentando en la encuesta de salarios. Pues, aparte de la iniciativa, es todo lo que hace SG, cuidar que siempre estemos apoyando a las mujeres, que estemos apoyando a la diversidad e inclusión. Entonces, y aprovechar, ¿no? También. Entonces, aprovechar que en la acreditación de Best Place to Code, que en esa evaluación se esté considerando todo lo que las mujeres necesitan para poder trabajar a gusto y ser reconocidas en sus empresas. En la encuesta de salarios, igual, ¿no? Estar revisando cómo va ese gap. Y, pues, bueno, o sea, monitorearlo, impulsar a que haya más mujeres que participen en esa encuesta. Que, la verdad, pues, eso nos ayuda muchísimo a tener mejores números. Y, bueno, tener más mujeres ponentes en eventos, como les decía, no solo en los de Deaf Day for Women, sino en todos los eventos del Software Guru. Sale la convocatoria y, de repente, ay, este, ¿a dónde la movemos? Porque queremos más mujeres ponentes. No, pues, busca a estas comunidades. ¿De qué es el tema? Ah, pues, es de data. Entonces, busca a estas. Ah, pero, fíjense que conocimos a estas ponentes que estudiaron el Deaf Day for Women y ellas podrían dar una buena plática en este otro evento, ¿no? Entonces, realmente mover esos contactos y esa comunicación que tenemos gracias a la iniciativa de Deaf Day for Women nos ha apoyado en todos los rubros y en todos los temas. Y, bueno, ¿qué sigue? Y, bueno, obviamente lo que todas esperamos, volver a los eventos presenciales y podernos ver y reír y brindar y abrazarnos y llorar juntas y reírnos mucho también. Y, bueno, mejorar la experiencia de los eventos virtuales, esta cobertura que tenemos de ya no estar en una sola ciudad. Y si pudiste ir, pues, ahí te vi. Ahí nos vimos. No queremos que se quede ahí. Queremos seguir teniendo estos eventos virtuales que nos permitan llegar mucho más allá de solo estos eventos presenciales. Incrementar nuestra inclusión en Latinoamérica. Vamos ahí poco a poco. Creo que todavía podemos hacer mucho. Las invito igual a las que nos estén escuchando, que estén dirigiendo, que estén en otras comunidades, que sigamos en contacto y que, bueno, ideas, sugerencias ahí. Estamos súper abiertos para todo. Bueno, no todo. Colaborar con comunidades latinas también en otros, alrededor del mundo en general. Por ejemplo, hay muchas comunidades latinas en Estados Unidos y estamos explorando ahí, pues, qué está pasando, por ejemplo, en otros países. Y dónde están estas latinas que además nos pueden apoyar a lo mejor a mejorar, a aprender de ellas, a conseguir un mejor trabajo, ¿no? Y, bueno, específicamente por estrategias también de software guru y por otros proyectos que estamos haciendo es apoyar a que haya más mujeres en el software libre, ¿no? Entonces, parte de lo que hemos hecho en Latinoamérica es la cumbre de contribuidores, el COD. Y, bueno, hacemos otros proyectos para comunidades globales de open source. Y una de las cosas que hemos identificado es que si normalmente hay pocas mujeres en tecnología, pues, hay muchos menos mujeres si ya hablamos de open source, ¿no? Entonces, bueno, creemos que ahí hay mucho que hacer y que podemos ayudar. Entonces, bueno, es parte de lo que vamos a estar haciendo. Y también vamos a estar apoyando más la iniciativa, ya no solo como SG for Women, sino como SG for Diversity. Entonces, enfocarnos, tratar de ser más incluyentes con estos grupos subrepresentados y no solo mujeres. Y, pues, no sé, ahorita no les voy a decir específico qué vamos a hacer, pero es parte de las cosas que queremos cambiar o mejorar para el siguiente año. Y, bueno, creo que eso es todo de mi parte. Si alguien más, como les decía, tiene alguna sugerencia, puede ayudar en algo, este, estamos abiertas a todo eso. Y, por favor, pues, síganos acompañando. La verdad, estamos aquí gracias a ustedes y por ustedes. Y, bueno, ya las dejo con esta bonita imagen que me encanta. Es una pintura de Gustav Klimt. Y, bueno, le había puesto el título de Porque Juntas Somos Más Fuertes y no me convencía. Y lo dejé a propósito así y le puse, Juntas Somos Invencibles. Entonces, bueno, las dejo con esta imagen y con esta.